Esta firma de convenio viene a reforzar el trabajo que se ha venido realizando desde el principio de esta administración, por lo cual de verdad agradecemos mucho esa vinculación, esa comunión en el bien superior, no solamente de preservar la cultura, sino establecerla como una realización trascendente hacia las nuevas generaciones y una plataforma también económica.